No, además, ¿saben qué hace? ¡Se endereza! Sí, pues, esta va a ir más para aquí. A ver, esta es la foto sin... Haz de pa' acá, Pepe Aguilar. Vente, mira nomás. Esta es la foto... Esta es la foto sin... Sin tacón. ¿Estamos? Ahora vamos con la foto... Puta, espérate, espérate, espérate. Espérate, es que ya se va arreglando esta complicación. Porque yo siempre que te abrazo, pues, nada más te abrazo la parte. Este es con... Este es foto con... Tacón. Con tacón. ¿Ahí está? ¿Ya la tomaron? Ahora. ¿Qué? Cuenta más. Ahora va la foto con el banco. La trampa. Ahí va la trampa. Cuidado. Lo puedes sacar. Ahí va. Ahora sí. ¿Viste? ¿Viste cómo puedo alcanzarlo? Es una joya. ¿Cuánto mides, mi querido Pepe? 1,96. ¿Pero por qué? Tu papá está tan alto. Pues, es lo mismo que yo pregunto, ¿pero por qué? Pues, te hicieron de muy buena gana. Sí, yo creo que sí. ¿Tu papá qué? ¿Qué? Era... Porque vi a tu mamá. Tu mamá es alta. Por favor, Pepe, bienvenido. Muchas gracias. Es un honor estar contigo. Al contrario, el honor es todo mío como siempre. ¿Cuántos años llevamos ya de conocernos unos...? No, pues, ya. ¿Qué le contamos? Creo que quería rock. No, pues, todavía. Me imagino... Todavía, ¿verdad? Pues, es que eso es como que no es gripa. No se quita. Sí. Eso es cierto. Sí, no, no. Es parte de... Y también la música mexicana, que, pues, es mi sangre. ¿Qué rollo eso? Porque alguna vez te has arrepentido. No por... A ver. ¿De qué? Pues, de que no... De que hayas tenido que hacerle caso a tu papá, pues. Ah, porque yo estaba yendo... Porque tú ya te ibas por el rock. Y, pues, don Luis te dijo, no, 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 mi chamaquito. Oye, no, pero déjame decirte que yo pensaba que he arrepentido de algo, más que eso, porque he arrepentido todo el tiempo, de muchas cosas. No he arrepentido, sino más bien, checando ya con lo que sabes, cómo hubieras hecho las cosas antes. ¿Por ejemplo? No, pues, todo. La música, el acercarme al arte. De repente entras con ganas de ser famoso, con ganas de ser reconocido. ¡Ey, mírme qué bueno soy para hacer esto! Con ganas de validarte. Y así entra el 90% de la gente del ambiente artístico, del ambiente de la comunicación. Y hasta el 90% también se los carga la fregada. Pues, o les cuesta más trabajo. Pero sí, desgraciadamente es la norma. Entonces... ¿Tú tenías puerta abierta? Yo, yo siempre tuve puerta abierta, siempre tuve puerta abierta, pero, pero... Y ahora, a mis hijos estoy tratando que la tengan también, hacen lo que quieran ser, vale gorro. ¿Me explico? Es que no sé por qué nosotros no vivimos en ese tiempo. Aquí está tu hija, que le mando un beso con enorme cariño. Creo que te vi en la panza de tu mami, corazón. Pero, a nosotros sí nos toca esa apertura con ellos de decir, haz lo que tú quieras. Pero a nosotros no nos tocó eso, ¿eh? Hay gente que nos escucha, que es médico a fuerza, que es abogado a fuerza, que es arquitecto a fuerza, que es cantante a fuerza. No, es que yo no fui cantante a fuerza. O sea, ¿alguna, alguna profesión a fuerza porque, pues, no había para elegir? Quizás solamente por emular lo que hacían, pero nunca me obligaron, jamás. Cero. O sea, repito, yo quise más bien validarme, y encontré ahí un canal que ya, pues, como estaba la muestra, estaba fácil para hacer eso. O sea, yo empiezo a ser realmente, a desarrollar mi lado artístico, mucho después que empiezo, mucho después de que saco mi primer disco. Ya te entendí. Sí. El tema era desvincularte del trabajo de tu papá para ser tú mismo y ser Pepe Aguilar. Bueno, eso... Y no ser el otro. Eso igual y lo entiendo ahora. Y logrado está. Es igual y lo entiendo ahora, pero también sería darle mucho protagonismo a mi papá y qué onda, dónde quedo yo. Exacto. O sea, le hizo lo de que él y ya, y lo demás es una circunstancia que cada quien tiene relación con ella, de acuerdo a cómo ven las cosas. Y no me voy a andar peleando en tratar de convencer a todo el mundo de lo que es o no es. ¿Hoy qué etapa estás viviendo? Pues no sé cómo tanteas con esto que te estoy diciendo. Una etapa de más egoísmo, pero no de ego. Yo te puedo tantear, ¿eh? Nos conocemos. De más egoísmo, pero no de ego. O sea, de más entrega, de más cariño, de más respeto a lo que soy, de más respeto a lo que he trabajado. De menos tratar de convencer y más tratar de coadyuvar. De menos quererme validar y más de ser quien soy. ¿Sí me explico? Yo te siento más hincho. Pues igual. Ah, es que me he hecho un tequila ahorita. ¡Ay, qué rico! No te creas, no te creas. Ay, ¿por qué no me invitaste? Apenas voy. Ay, no, llévame. Vamos. ¿Cómo te vas a tomar un tequila sin mí? No, no, bueno, pero por supuesto que ya clareó. Podemos ir, muchachos están invitados también. Vamos. A ver, esto es bien importante. De verdad, Pepe, me detengo porque uno le trabaja para estar cincho. O sea, al cabo para decir, a ver, pues mira, como quieras. Pero yo no he quitado el dedo del renglón, he estado tanto tiempo, he movido, ya ya me toca aplaudirme, ¿no? Ya ya me toca decir, oye, el otro día le decía a una persona, es de las personas que más quiero en el mundo. Si le chingas, se nota. Es como te veo ahora. Bueno, pues tú crees que Bruce Lee era como era porque se la pasaba echadote el güey acá y... O este... no se fregaba como se fregaba. O Martin Luther King pensaba como pensaba sin haberse sufrido lo que... O la madre Teresa, y no me estoy comparando obviamente, pero cuando hayas tu parte en el rompecabezas de la vida, ahí te acomodas con verdad. Y si te sabes esa parte y no quieres andar estando acá y estar acá o caerle bien acá, y si no sabes, si estás orgulloso de que esta parte es esencial para que el rompecabezas de la vida funcione, cuando te ves de esa manera... Perteneces, estás, tienes un espacio, tienes una pieza. Puedes aportar, ahora sí puedes aportar. Que pertenece a ese rompecabezas. Claro, antes andabas queriendo solamente quedar bien, sobreviviendo. O ser querido. Porque tampoco somos tarados, ¿eh? O sea, no nos levantamos en la mañana diciendo, ¡guau, qué bonito día! Hoy voy a hacer muchas idioteses. ¿Verdad que no? Bueno, no sé, habrá días que sí. O que te des cuenta en el resumen que sí las hiciste. Sí, pero siempre tenemos una buena intención detrás de todo lo que hacemos. Aunque a veces la inconsciencia... ¡Uf! Aunque a veces la inconsciencia nos haga que se vaya chueca. O sea, cuando te estás agarrando a golpes con alguien, quieres que haya unión. Por eso te agarras a golpes. Porque no hay unión. Porque no se respetan. Porque no ven las cosas de la misma forma. Quieres todo el tiempo que exista una unión. Eso es algo positivo, eso es algo negativo. Detrás de cada acción, y puede ser muy polémico, y nos podemos echar... Me acabas de volar el cerebro. Y podemos echarnos 10 horas, ¿eh? Porque podríamos echarnos... Por eso te digo que el tequila, pues, es una cosa que nos tenemos que echar. Porque yo pienso... Y mucha gente piensa muy parecido. Y otros están en otro proceso de poder entender que los cates tienen que venir. Claro. Los madrasos tienen que llegar para entonces sentarnos a dialogar. Sí. Desgraciadamente nadie aprende en cabeza ajena. Y yo sigo todavía aferrado románticamente esperando que algo de que lo que le digo a mis hijos... ...le sirva para que digan... Ay, güey, ¿sabes qué? No lo voy a experimentar. Esto, si este güey que me quiere tanto y que está detrás de mí y todo este rollo me está diciendo que no... A lo mejor no es porque fui sobreprotector y tal. A lo mejor no es porque nada más quiero estar en contra de él porque es la autoridad desde chiquito. No, a ver, a lo mejor me lo está diciendo porque realmente aquí hay un mendigo precipicio. Entonces, le creo y no me la aviento. Pero desgraciadamente no es así. La vida no es así. Y aparte tienes que aprender a base de trancasos. Yo sí te digo, y da mucha honra, sí le hice caso a mi papá en muchas cosas. ¿En qué? No, pues del día a día. Pero cosas gruesas, gruesas. Del día a día, por ejemplo. No primera capa. O sea, cosas de fondo. Por ejemplo... Drogas, sexo, rock and roll. O sea, de fondo. Ay, esas no son cosas fuertes. ¿No? No, hombre. Entonces, ¿qué suerte? Las drogas y el exceso de cualquier cosa son simplemente una ventana que te esté enseñando lo que realmente está mal detrás de ti. O sea, una drogadicción es una consecuencia, por el amor de Dios, hombre. No es un problema. La drogadicción no es el problema. Claro, es un problema que se vuelve ya que eres drogadicto, por supuesto. Obviamente lo tocas y estás... es un problema grandísimo. Pero, ¿qué te llevó ahí? Ay, llegó el hada de los drogadictos y te dijo... ¡Tum! Eres drogadicto ahora tú ya. No, ¿qué te llevó ahí? Un hueco vacío. Ah, ok. Querer saber de qué se trata. ¿Qué más? No, 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 no. Aprender. Querer saber de qué se trata no es lo que te llevó ahí. El buscar una realidad alterna es que no estás contento con tu realidad. ¿Por qué no estás contento con tu realidad? Pues a lo mejor no lo he trabajado, porque a lo mejor no estoy en edad de entender todavía ciertas cosas. No, ¿cómo no? A lo mejor estoy buscando salida fácil. No sé, tú dime. A lo mejor el problema es de que no todos pueden tener hijos, mi querida Fernanda. ¿Y? Pues hay que regular así como las licencias de los coches. ¡Ah! Ya te voy. ¿Verdad? O sea, ¿por qué todo mundo ya, porque puede? ¿Quiere? Trae todas estas broncas. Cada persona, no sé cuántos cientos de miles de toneladas de basura, va a producir. ¿Cuántas broncas va a producir? ¿Cuántos padres están realmente... Con sus hijos. Con sus hijos. ¿Tú estás? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La drogadicción o esto que te estoy diciendo? No, no. El fondo. El fondo este. El otro es la forma. Yo estoy con mis hijos. No sé, míralos. Ahí están, Luis. Están afuera. ¿Cuántos años llevas con el bigote? Es muy bueno. Con la curva. Salió por ahí. No, 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 no. Yo estaba preparado como para una... Una respuesta acá. No, 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 no. Es una pregunta importantísima. Iluminada. Es que sí te ilumines, Zamba, de veras. ¿Cuántos años llevas con el bigote? Veinte. Desde que me sale. ¿Cuántos años llevas con el bigote? Me acabas de recordar a un pediatra. ¿Sí? ¿Se parecía a mí o qué? Y le dije, le acaba de salir el primer diente a mi hijo. Dice, agárrate, porque lo siguiente que le va a salir son velos. Sí. ¿Sabes qué me gusta siempre de ti? Lo digo, siempre lo he dicho. A mí la forma en la que tú te metes a una producción me es... me llama mucho la atención porque te metes absolutamente en todo, en cada segundo de grabación, con lo más actual, le inviertes totalmente, es una muy buena lana a lo que hoy está en día y con quien tú quieras a la hora que tú quieras y como se te dé tu gana. Y al cabo, aunque le hayas metido y haya salido una mugre, no lo sacas, lo tiras y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Sí. Yo creo que... Es lo mínimo que puedo hacer. Si me gusta... Por tu público también, ¿no? Si me gusta lo que hago, lo tengo que respetar. Sobre todas las cosas, sobre... O sea, tengo que ser honesto, pues, para poder defender algo tan íntimo como una canción. Tengo que ser honesto. Y sí me meto todo, porque así me acostumbré a hacer los discos. Y ahora no me hallo, como Martín Urieta, si no lo hago así, no me hallo. ¿Qué te prohíbes, Pepe Aguilar? ¿Qué ya no te permites? Tantos abusos al cuerpo. ¿Por ejemplo? Trabajar de más. Sí, pero una desvelada, ¿cuánto tiempo? ¿Sin dormir, cuánto tiempo? No, no, pues, sí, hay veces que de repente no sé ni dónde estoy. O sea, amanezco un lugar y... O sea, ¿y para qué? O sea, 25 entrevistas en el día, ¿no? Oye, no. Relax. Gózalo. No, pues, claro, si no, se pierde el propósito. ¿Por qué lo estoy haciendo otra vez? ¿Cuál es la...? Ahora sí, ¿cuál es el origen, no? Lo estoy haciendo para transmitir... Claro, es un negocio, por supuesto, pero no, claro, el negocio. Porque si quisiera ser dinero, hay muchas cosas que dejan más dinero que ser cantante. ¿Cómo qué, por ejemplo? No, bueno, pues, inversionista, este, no sé. O sea, hay dueño de cualquier negocio, de una franquicia internacional, por ejemplo. Poner a trabajar mientras duermes, hasta estar vivo las 24 horas del día, poner a trabajar negocios siempre te va a hacer más que si traes a un solo producto que tiene que personalmente ir a todos lados a presentarse. O sea, si me explico. O sea, para hacer dinero no es esto. Yo estoy aquí... Porque siento que si ya llegué a este momento y si puedo ser escuchado, es una responsabilidad chida, que no voy a desperdiciar. ¿No? Es como que mi parte en el rompecabezas es ese que te decía. Yo que soy, pues, soy músico. ¿Qué hago? Pues, música. O sea, y por lo tanto lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Y si aprendí algo en el disco anterior, lo voy a implementar en el que sigue. Y si parte de lo que aprendí fue a respetarme y a respetar mi tiempo para poder ser mejor músico, pues, por supuesto que lo voy a hacer. O sea, los excesos han estado presentes en tu vida. Sí, ¿y cómo no? Y también, o sea, nunca he sido alcohólico para nada, pero sí también, oye, jueves una comida, el viernes otro compromiso, el sábado tocas, el domingo otra vez, y parece de repente que como que es manda. ¿No? Entonces, no, espérense, pues, tranquilos. Me encanta el tequilita, pero pues, no, 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 no es pa' tanto. Y como todo el tiempo estás de viaje y ves a gente muy querida, muy respetada, oye, que vas a Aguascalientes, que vas a León, que vas a, y puras personas que son gente importante para ti, gente importante para la sociedad. Digo, tampoco te doblan el brazo, esa es la onda, o sea, no te doblan el brazo, tómale, güey. No, pues no. Entonces, esto es precisamente lo que me estoy prohibiendo. No prohibiendo, estoy consciente de lo que es mejor para mí, digamos. No me prohíbo nada. ¿A qué? Nomás vivimos una vez. Claro, si dijera mi mujer, no me prohíbo nada, voy a las costas francesas con tres idem, no me prohíbo nada. No, pues me agarra a trancasos. Obviamente hay cosas que me prohíbo, ¿verdad? Evidentemente. Pero, este, trato de que las cosas... No lo harías. Nah, qué flojera. No lo harías. ¿Para qué? Bueno, ahorita me lo imaginé con algo de interés. Sí, claro, se me vino y como que dije, ah, caray. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Para irnos a pausa. Si viene una mujer de allá, caminando para acá, ¿qué le ves primero? Me cae. ¿Y si ves una mujer de aquí caminando para allá? Imagínate que viene, imagínate que ves, primero la de allá para acá, imagínate que ves una chava guapérrima que se ve desde lejos la silueta acá y que viene caminando hasta acá, pero viene caminando acá como cero gracia, cero respeto, ni siquiera sabe cómo caminar bien. Pues lo primero que te fijas es eso, qué flojera subconscientemente. A ver, como tres puntos que se van a fijar. El consciente, el inconsciente y el subconsciente. El subconsciente que es el acá, el cerebro, el reptile, este, es correcto, ese güey va a decir, ¡qué hábale! ¿No? Por supuesto. Claro. ¿Sí? Ah, ¿no? No sé. ¿O por qué crees que nos reproducimos? ¿Por eso? Pues porque vemos cosas en el sexo opuesto que nos llaman la atención. Por supuesto, ¿por qué crees que nos gustan los pechos de las mujeres, no? Los senos grandes. Subconscientemente, la media de los hombres, o sea, ven en eso a una persona capaz de ser buena madre, de amamantar. Y para llegar a que vayas por eso, llega el inconsciente que dice, ¡mamacita! ¿Ok? O sea, el subconsciente, lo primero que dice es, es una buena prospecto para ser madre. El inconsciente, lo que dice es, ¡mamacita! Y el consciente es el que va y le dice, ¡oye, ¿me puedes pasar tu teléfono? Bueno, ¿y caminando de aquí para allá? Esa es la otra parte, las caderas. Las caderas, para el subconsciente, pues es que es una mujer que va a poder tener mucho tiempo, aguanten las cosas, menesteres, sacade. Eso es bien primitivo lo que estás diciendo, ¿eh? Intimidades, ¿ok? Subconsciente, ¡pum! Más grande, mejor va a ser para tener relaciones. Y madre también y todo este rollo. Inconsciente. Socialmente, esto es lo que está chido, ¡mamacita! Porque hay otros lugares donde culturalmente les gustan más otras partes del cuerpo. Entonces, depende del frío, del calor. Depende de donde estés. Depende de donde estés. Nos damos mucha importancia. Tú ve una vikinga y verás si no tiene de todo mucho. Nos damos mucha importancia. En realidad somos solamente producto de causa y efecto. O sea, y algunas que vienen de muchos años, otros que son recientes, otros que se están adquiriendo, pero culturalmente dice mucho de donde vengas, qué país vienes, cómo te educaron, cuál es tu creencia, qué parte de la mujer es la que vas a ver. Y así, ipso facto, para pausa. Una mujer que viene caminando de allá. Vela bien. A ver. Vela bien. Ahí viene. Ahí viene. Caminando de allá para acá. Es lo primero que le ves. Rápido. Pues yo creo que la cintura y esa parte de ahí. Y la que va de aquí para allá, lo primerito que le ves. Lo mismo. Estás en una etapa dándote permisos que te quieres dar, mi querido Pepe Aguilar. Estás viajando mucho. Estás gozando lo que te gusta. Gozando a tus hijos. Que eso me encanta. El otro día que te encontré con tu esposa, con tu madre. Ay, no. Es ese Pepe de familia que siempre ha sido. Nunca te ha sido de lo calientito. Que eso me encanta. ¿Estarás solo en el auditorio? ¿O a dónde te vas? No, estamos este fin de semana en Guadalajara. El siguiente fin de semana en... Ay, no sé dónde. En Durango. Vamos después a Washington. Luego regresamos. Luego vamos a Phoenix. Luego el Auditio Nacional en agosto. 27. 27. Ese es el único que me acuerdo. Y así para allá y para acá. Está toda la información en mis propiedades sociales. O sea, en todas mis redes sociales. Te mandan un abrazo. Qué lindo. Muchas gracias. Te preguntan... Sí. Dicen que te pareces a este. Que se parece a Pepe Aguilar. No. Puede ser. Pero le falta el bigote. No le ha crecido a lo mejor todavía. ¿Qué has aprendido del mundo de las mujeres? Todo. Las mujeres nos dan 20 vueltas a los hombres. Porque tienen esa intuición que nosotros no tenemos. Nosotros somos cuadradotes. Todos lo queremos dar explicación. Todos lo queremos poner algo. Una etiqueta. Y ustedes, la verdad, tienen ese sentido que cuando lo utilizan bien, no hay como nosotros llegarles a su capacidad. Sinceramente. Están más cerca de lo divino. Que he aprendido mucho. Y a la vez también te digo que como una cosa, no quiere decir que sean mejores que nosotros, perdón. Quiere decir que esas características no las tenemos. Y son dignas de reconocerse. Somos complementarios. Somos 100% complemento. Pepe, ¿con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas de la gente que estamos escuchándote aquí en el programa? ¿Con qué te quedas? Me quedo con la conciencia y gratitud de haber tenido esta oportunidad. De platicar contigo también me quedo con lo que se crece cada vez que se platica. Con la oportunidad que das de llegar a partes que quizás de otra manera no se pudiera. Y a toda la gente que nos escucha. O sea, porque si no haces las preguntas correctas, si no vibras exactamente qué es lo que uno está queriendo decir, pues el otro no lo transmite. Te contesta, está muy bueno mi disco. No, me explico. Te preguntan mucho lo mismo, ¿no? O sea, tengo esa sensación que como que siempre hay como las mismas preguntas hacia el artista. Porque andan en un tour de radio, ¿no? Y porque pues le toca decir la fecha y qué disco es. Pero, o sea, adentrarte en el mundo. Yo hoy veo un Pepe muy distinto al que conozco hace 20 años. Antes traías un anillo muy importante. Después traías un colguijo muy importante. Ahora traes un tatuaje muy importante. O sea, son cosas que uno va viendo en la evolución del propio artista que tú eres. Además de saberte como ser humano, que eso es para mí lo más importante. Pero abrirte a eso, pues es un... Yo creo que es un regalo, Pepe. Conocerte desde ahí. No, hombre, pues el regalo es el que, repito, la oportunidad que me das de llegar a tanta gente y de poderles decir mi verdad. De poderles en determinado momento explicar un poquito más de dónde andamos y por qué. Porque todos somos uno mismo, mi querida Fernanda. Todos somos una. Lo entendamos o no. Y no desde un punto de vista esotérico, ni religioso. Sino desde un punto de vista de la naturaleza. Ahora somos verdaderamente una aldea global. Entonces, el respeto, como le dijera el Benemérito de las Américas, al derecho ajeno, realmente no nada más es la paz, sino es lo que mejor te conviene. Eso no lo sabía. Y andaba por toda la vida nada más conmigo como prioridad. Y ahora la vida es prioridad. Todos, el todo es prioridad. Claro, quiero a específica gente más que a otros, espero todos, tienen mi respeto y eso seguirá, espero, creciendo. Hace muchos años, mi querido Pepe, me invitaste y tuve el privilegio de ir al Teatro Kodak, donde son Los Ángeles, allá en Los Ángeles, donde son el Oscar. Y me invitaste porque fuiste el primer mexicano que te presentaste en el Teatro Kodak. Y yo llevaba un mocoso, recién nacido en un bambineto, que cómo hacía ruido. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Entré a tu suite para una entrevista y me volteé con ese mocoso y le dije, durante una hora no vas a hablar. Voy a hacerle una entrevista a Pepe Aguilar y tú no puedes hacer ruido, porque ese ruido se mete en el micrófono. Aquí está un juguete y te estás. Y Pepe se volteó a decirme, ay, no, 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 ¿qué es eso, Fernanda? Y no habló ese mocoso durante una hora. Y recuerdo que te llamó muchísimo la atención. Pues, como no, ¿qué embrujo le hiciste ahí? Aquí está ese mocoso. Sí, hombre, no, pues ya, ya, ya. ¿Puedes creer? El mocoso, nada, está muy grandote. Mira, para que el mocoso venga, para que Rodrigo venga, Diego, este, Nacho Anaya, Santiago López Lima, Rodrigo López Lima, Sebastián Polín, Santiago Biesel, Nacho Anaya, es por ti. Qué buena onda. Muchas gracias. Te queremos mucho y que tengas extraordinario concierto, que allá nos veremos. Y nos vemos el 27.